a lo largo del juego security bridge pude notar que los animatrónicos glam rock al parecer tienen más que una inteligencia artificial muy avanzada y lo digo porque estos animatrónicos al parecer manifiestan sentimientos propios de un ser humano o necesidades de un ser humano por ejemplo chica la cual podemos ver que siente hambre y suele comer basura y pizza estando obsesionada con esta última llegando hasta el punto de destruir a una staff bot que tenía una pizza entre sus manos la segunda es roxanne la cual podemos ver que además de tener una gran vanidad suele también llorar esto porque tiene un caso severo de depresión debido a esta misma vanidad convenciéndose a sí misma de que ella no es una perdedora cuando claramente cuando a veces llega a deprimirse y decaerse lo que ocasiona que ella a veces se contradiga de una forma violenta pero se puede ver llorar más a roxy después de que gregory la atropelle con el go kart también preguntándose por qué le hizo eso luego sigue monty el cual además de manifestar una gran ira es el que más parece demostrar dolor cuando le disparas con el láser o lo deja ciego este grita mucho como si de verdad lo hubieses lastimado también está daycare attendant o sunrise para los amigos el cual también sufre una especie de miedo a la oscuridad y a su personalidad opuesta mundo este ya es el animatrónico que tiene más problemas en su personalidad teniendo el trastorno de doble personalidad miedo a la oscuridad y además es un fanático del orden tal y como vemos cuando tiramos sus tambores para distraerlo en lo personal creo que sunrise es el animatrónico que podríamos decir que más sufre en todo el pizza flex teniendo en cuenta de que no quiere hacer daño a nadie pero cada vez que se apagan las luces él se ve obligado a cambiar a su modo opuesto el cual es mundro y éste obviamente le teme y siempre quiere estar con las luces encendidas al mismo tiempo que también sunrise manifiesta que es como si él de verdad se mantuviese despierto y el último sería freddy el cual ya nos demostró que tiene muchos sentimientos como tristeza dolor felicidad miedo y empatía por sus compañeros de escenario pero esto se debe a que seguramente esté poseído pero qué creen ustedes será que acaso los demás glam rock se están poseídos o podría ser alguna otra razón